Las lagunas de Villafranca de los Caballeros serán punto de promoción turística este verano. El gobierno de Castilla-La Mancha ha elegido este paraje para potenciarlo a través de las redes sociales. La consejera de Economía y Empleo, Carmen Cacero, visitaba este enclave en el que destacaba su alto valor natural y paisajístico. La promoción, el impulso turístico que queremos imprimir entre las distintas administraciones, hoy entre el Ayuntamiento de Villafranca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es desde luego para nosotros una de las palancas económicas de creación de empleo y de riqueza más importantes que tenemos y por lo tanto vamos a seguir incidiendo en el mismo. Aquí en las lagunas de Villafranca un claro ejemplo que podemos disfrutar no solamente de ese magnífico baño, sino también de una excelente gastronomía acompañada también de distintas actividades. Por lo tanto, todos los ingredientes en Castilla-La Mancha para poder disfrutar de un verano también en nuestros pueblos. En este sentido, Cacero indicaba que el gobierno regional seguirá avanzando para atraer un mayor número de visitantes que aún no conocen los recursos turísticos que tenemos en Castilla-La Mancha. Lo que falta es promoción. Lo maravilloso que es este recurso todos lo podemos ver y comprobar y con esta ayuda de promoción turística estoy seguro de que conseguiremos captar más visitantes para nuestras lagunas. Consta de dos metros y medio de una playa espectacular donde poder disfrutar del baño y de cualquier otro recurso dedicado al ocio, pero que también no solamente tenemos ese recurso de ocio, también tenemos la laguna chica, la laguna de la sal y la de esa encharcable que están destinadas a un turismo mucho más ecológico, mucho más de observación de la flora y de la fauna donde se realizan anillamientos ornitológicos. Finalmente la consejera ha señalado la importancia del turismo para Castilla-La Mancha y se ha referido al crecimiento del 13% en el número de pernoctaciones con respecto al año anterior, algo que ha dicho tiene que ver con la calidad y la excelencia y con ofrecer al turista algo que hasta ahora desconocía como estas playas manchegas.